Me será la montra botella de tequila a reposar Y una juca que no sea el mismo sabor que el sábado pasado Porque hoy quiero desacatar Olvidarla y ya no recordarme Esa diabla quiso utilizarme Pero soy muy tigre pa' dejar casarme Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da lo suyo Ya yo no soy de nadie y menos tuyo Me desacataré Apenas horas que la noche empieza Rula y mire Y ya tengo par de palos en la cabeza Agárrate Y ahora vamos a ver a quien le pesa Hoy gozaré Y bien borracho voy a bailarle esta pieza Póngame un dembow Tú sos dominicano Pa' este par de mala vamos a un corito sano Hoy me voy a fuego siempre se me va la mano Y ando con todos los poderes más fuerte que el puño hermano Y andamos en play siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo eso a mí no me hace falta Seguimo en play siempre con la muy bien alta Seguimo en play siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo a mí no me hace falta Oye Farru pa' la pinga la llora aire culo esa Empezó el de'zacato Lloro Yoro culo yo tengo pile cho' Cha-che-chi-cho-chu Yoro Yoro culo yo tengo pile cho' Cha-che-chi-cho-chu Lloro Yoro culo yo tengo pile cho' Cha-che-chi-cho-chu Lloro Yoro culo yo tengo pile cho' Cha-che-chu-cho-chu Vamos a una orgía que se joda to' Yo era un hombre en serio que se desacató Ya no aguanto más que se joda to' Cero sentimientos yo quiero un to'. Lloro Yoro culo la que se fue se fue Después no estés llamando pa' que yo te dé De mujeres como tú ya yo me quité Me cansé de los malditos celos y de tu mala fe Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida Te lo pongo suavecito, mojadito de saliva Quiero que tú veas cuando me le subo arriba Que termina con los ojos en blanco y la pierna pa' arriba Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Yo no lloro culo, yo tengo pila de cho Cha, che, chicho, chu Yo no lloro culo, yo tengo pila de cho Cha, che, chicho, chu Te amo, pero hablamos jamás Ya yo no estoy pa' llorar por un culo No estoy pa' ti Prefiero que me mate a mí el orgullo No llame más El tiempo a cada quien le da lo suyo Estoy en la mía Ya yo no soy de nadie y menos tú El alfa Yo tengo cuatro chapas, ya no un culo Tú estás calada Y cuando tú me llamas, yo me curo Estoy en la mía No me sofoques más, cuál es tu apuro Ella yo te diván, de eso es seguro No estoy pa' ti